Gabriela, Helen, amigos, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, hoy nos quitamos la chaqueta y nos posimos la piel de la tricolor para apoyar justamente a nuestra selección que juega el día de hoy a las 4 de la tarde frente a Uruguay. Y es el segundo encuentro de eliminatorias que va a jugar la selección. Y a propósito de lo que mencionabas, Gabi, pues sin efecto, varias entidades municipales van a desarrollar operativos importantes. La Agencia Metropolitana de Control, la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional de Igualforma y sobre todo la Agencia Metropolitana de Control. Van a haber algunos cierres viales y tomen cuenta porque los cierres se van a efectuar desde las 10 de la mañana. Y también tomen en cuenta porque a las 4 de la tarde que se juega este encuentro, pues a esa hora salen todos de sus trabajos y seguramente la situación se volverá un poco caótica en este sector por las calles que van a estar cerradas. Y vamos a conversar con la Coordinadora de Operaciones de la Agencia Metropolitana de Control para que nos comente un poquito, Coordinadora, cuáles van a ser estos cierres y las recomendaciones sobre todo a los hinchas que van a venir acá al estadio. Buenos días. Muy buenos días. Informarle a la ciudadanía que tenemos aplicado desde las 12 de la noche ya el perímetro primario, los cierres viales alrededor del estadio de la Liga. Así como mencionó usted, a partir de las 10 de la mañana, pues se generará un cierre en su segundo perímetro que comprende la prensa, la Chiriboga, la Diego de Vázquez, la Mariscal Sucre. La ciudadanía que vive por el sector, pues podría ingresar con una planilla de servicio básico y pues recomendarle a los usuarios viales que manejen con precaución y que con responsabilidad, pues apoyemos a nuestro país. Coordinador, algo muy importante. ¿Qué va a pasar con los vehículos que se parquean en la avenida de la prensa, en la avenida principal, en los parterres, en las veredas? Ustedes por algunas ocasiones lo que han hecho es traer huinchas y se las han llevado. ¿Qué va a pasar a los usuarios? Vale la pena. Importante mencionar esto. Bueno, importante, como bien dice, mencionar que se va a realizar operativos de control de vehículos mal estacionados, así como también controles de estado de embriaguez al finalizar el partido, deje su vehículo estacionado en los lugares permitidos y sobre todo si podemos, utilicemos el transporte público. El operativo se realizará, como bien dice, con plataformas autocargables en los alrededores del estadio en lista que no tenemos lugares de estacionamiento. Es por ello que se recomienda utilizar el transporte público y estacionar su vehículo en lugares permitidos. ¿Para llevarse los vehículos mal parqueados? Sí, vamos a realizar este operativo con grúas, se retirarán de los puntos que están prohibidos estacionar, es por ello que vuelvo a insistir, estaciones vengan a un lugar permitido o utilicemos el transporte público. ¿Y van a desarrollar estos operativos conjuntamente con otras instituciones? No entendemos que van a estar acompañados de la Policía Nacional, la Agencia Metropolitana de Control, la Secretaría de Seguridad, de igual forma va a ser operativos conjuntos que se van a desarrollar desde las 10 de la mañana. Sí, efectivamente, se ha venido trabajando en mesas interinstitucionales para el control de este dispositivo en relación al partido. Se está trabajando con Policía Nacional, con Cuerpo de Agentes de Control, con EMC, para que cada quien trabaje de acuerdo a sus competencias. Perfecto, muchísimas gracias, chicas. Son alrededor de unos 600 funcionarios de entidades municipales y de gobierno que van a estar desplegados en los sectores y también en el interior del Estadio Rodrigo Paz Delgado. Todo muy en cuenta porque las entradas se vendieron ya prácticamente todas vía online. Es decir, no van a estar abiertas las boleterías de acá del estadio. No se van a vender los boletos, las entradas de forma presencial. Ya todas las entradas, la mayoría se vendieron de forma online, como les mencionamos. Y a partir de las 10 de la mañana ya van a ser cerradas algunas calles del perímetro justamente del Estadio Rodrigo Paz Delgado. A las 4 de la tarde va a jugar la selección. Tome muy en cuenta estas avenidas que van a ser cerradas y sobre todo apoyemos a nuestra tricolor. Les estaremos comentando más detalles en nuestras próximas emisiones con esta información, siendo las 6 de la mañana, 23 minutos de regreso a estudios. Gaby, Helen, ustedes con más amigos, muy buenos días. Buen día también para ti, Paul. Muchísimas gracias.